Hoy me dijiste que ya Tú no me quieres ver Ni modo que de hacer Yo no voy a rogarte Voy a buscarme un amor Si no me quieres ya Si no me quieres ver Voy a buscarme un amor Voy a buscarme un amor Que me comprenda Que si me quiera no como tú Que no me diga que ya Se fastidió de quererme Voy a buscarme un amor Que me comprenda Que si me quiera no como tú Que no me diga que ya Se fastidió de quererme Yo que pensaba que tú Pensaba mucho en mí Pero yo supe por ti Que tú ya no me quieres Voy a buscarme un amor Si no me quieres ya Si no me quieres ver Voy a buscarme un amor Voy a buscarme un amor Que me comprenda Que si me quiera no como tú Que no me diga que ya Se fastidió de quererme Voy a buscarme un amor Que me comprenda Que si me quiera no como tú Que no me diga que ya Se fastidió de quererme Que si me quiera no como tú Que si me quiera no como tú Si me quiera no como tú